El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para liberar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extraplus 37 Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Normiliana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía De este domingo que ya es el vigésimo tercero El número 23 del tiempo ordinario del año 2022 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, su misericordia Por su fidelidad con nosotros Yo le pido perdón por mis fallas Por mis debilidades, mis infidelidades Por mis pecados Y le pido que su Santo Espíritu Me ayude para caminar de acuerdo con sus mandatos Por el camino que Él quiere que camine Cumpliendo su palabra Le pido también a nuestro Padre Celestial Que su Santo Espíritu nos acompañe en este programa Nos ayude, nos guíe Para llevar una palabra oportuna Una palabra de guía, de luz A nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Redentor Amén Amén, amén ¿Qué tal Normiliana? Bien, Manuel, ¿y vos qué tal? Bien, bien, bien Ahí, cuidándome Con estos cambios tan drásticos del clima En este invierno, hermano Pasamos de un gran calor a un gran frío Sí, es cierto Y eso a mi edad ya, a mí me afecta No, y a todo el mundo Le afecta a los niños también A todo el mundo Pero ahí estoy cuidándome Sí Y comprando lo que sé que me ayuda en los medicamentos A mantenerme limpio mis pulmones Está bien, ser previsor Sí Bueno, hemos llegado al domingo vigésimo tercero Del tiempo ordinario Sí Y tenemos que la primera lectura Es del libro de la sabiduría Capítulo 9, versículo del 13 al 18 El salmo responsorial es el 89 La segunda lectura Es de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Capítulo 9, versículo 10 Y versículo del 12 al 17 El santo evangelio es según San Lucas Capítulo 14, versículo del 25 al 33 Esas son todas las lecturas para este domingo vigésimo tercero El tiempo ordinario Sí Entonces comencemos con la primera lectura Lectura del libro de la sabiduría Capítulo 9, versículos del 13 al 19 ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros Y sus razonamientos pueden equivocarse Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma Y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra Y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios Si tú no le das la sabiduría Enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres Enderezar sus caminos Y conocer lo que te agrada Solo con esa sabiduría se salvaron Señor Los que te agradaron desde el principio Palabra de Dios Te alabamos Señor Primera lectura Primera lectura tomada del libro de la sabiduría Una enseñanza muy profunda Nos trae este libro de la sabiduría Porque nos dice que Nosotros la verdad que no Somos igual que niños Que no entendemos No entendemos bien Ni la naturaleza Ni el objeto Ni el fin De las circunstancias de la vida Porque no se trata de No entender lo material Se trata de entender De entender Muchas cosas A profundidad Como es entender La sabiduría La grandeza El amor La La misericordia La fidelidad De un ser Espiritual Maravilloso Nuestro Dios Y eso solo lo podemos entender Si nosotros Recibimos La sabiduría Del Señor Eso es lo que nos dice Esta lectura Nosotros Por nosotros mismos No podemos No podemos Tengo que Contar Con el apoyo Con el amor Con La fidelidad De Dios Que Nos Da La capacidad Para entenderlo Y ver Es cuando llegamos A la luz Cuando llegamos a la luz Y entonces nos damos cuenta Que estábamos en tinieblas Que no No sabíamos nada Y es con la luz De El entendimiento Que Dios nos abre Así como se lo abrió a San Pablo A Tarso Que Que Tenía Él tenía Una visión Una visión En contra de los cristianos Y con la luz del Señor Cambió totalmente Así nos pasa a nosotros Si este Esta lectura realmente Es un elogio A la sabiduría A su naturaleza A sus frutos A su don Es un elogio A la sabiduría Y está claro Que el hombre Por la naturaleza Misma Su naturaleza Su naturaleza humana Es frágil Es de Sus potencias Son limitadas Que no puede Vislumbrar Todo lo sobrenatural Todo lo celestial No puede Por su propia mente Pensamiento Que son frágiles Son limitados Solo se puede entender Y trascender Y entender Lo sobrenatural Y la trascendencia Que hay en el camino de Dios Con La sabiduría Divina Por eso en el antiguo testamento Los profetas Los reyes Pedían esa sabiduría Pedían esa sabiduría Como el rey Salomón Que lo que pidió Fue sabiduría Para poder gobernar Acertadamente a su pueblo Y es la sabiduría divina La que nos acerca a la verdad Y es la que nos hace libres Y es la que nos acerca a la verdad La sabiduría de Dios Pero esa sabiduría Con el nuevo testamento No viene de Jesucristo La sabiduría de Dios No viene de Jesús Que nos da Y nos manda El Santo Espíritu Y recibimos El Espíritu de Dios Y la sabiduría de Dios En el Santo Bautismo Lo recibimos Y nos viene por ahí La sabiduría A nosotros Porque viene este Jesucristo Esto que nos viene a dar a conocer El amor El amor de Dios La misericordia de Dios Nos viene a dar a conocer Y esa es La sabiduría La ciencia La ciencia Pues se complementa Pero no es suficiente La ciencia Que está en la mente del hombre Que la produce Y que está en la mente del hombre No es suficiente la ciencia Ciencia y razón Con la sabiduría divina La sabiduría divina La sabiduría divina Y ese Se obtiene De esa Luz Que nos vino a dar Jesucristo A iluminar las tinieblas Con el bautismo Con el Espíritu de Dios Nos vino a iluminar las tinieblas Y esa luz Es la que La luz De la sabiduría De la sabiduría Con la sabiduría Encontramos la verdadera Felicidad Acertamos Con esa sabiduría divina Cuál es el camino De la verdadera felicidad Y de la felicidad eterna Con la sabiduría Y esa Como les decía Es un don Un don Un fruto Un don del Espíritu Y se pide Así como hizo El Rey Salomón Se pide esa sabiduría Como la fe Que es un don también Entonces hermano La sabiduría Es necesaria Necesaria En nuestro caminar Pedir esa sabiduría divina Y la sabiduría divina Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Llena de sabiduría Esa es Y nosotros Que mejor Que Jesucristo Nos vino a poner en las manos Esa sabiduría De Dios Con el Espíritu Santo Con su propia luz Con su palabra Que nos vino a iluminar nuestra vida Y vino a hacer Que Encontráramos Nos vino a enseñar el camino Nos vino a enseñar el camino Para encontrar La verdadera felicidad Para actuar En libertad Conocer la verdad Para conocer la verdad Porque es la verdad La que nos hace libres Esa verdad Hermanos Es la que nos hace libres Pues Miren que importancia Tiene la sabiduría Y la sabiduría es Dios Y la sabiduría es la palabra de Dios Y la sabiduría es el Espíritu Santo Nosotros La verdad hermanos Que sin el Espíritu Santo Y la guía del Espíritu Santo En nuestra vida Y en nuestro caminar Pues Es difícil Es difícil Es difícil Encontrar Ese Camino verdadero De Dios Es difícil Entender A Dios Es difícil Interpretar Su palabra Es difícil Todo en nuestra vida Pero con el Espíritu Santo Que ha sido derramado en nosotros Esa es nuestra fuerza motora Esa es lo que nos permite Descubrir Los misterios inefables Del camino de Dios Un amigo mío Un conocido Un amigo mío Me decía ¿Cómo hago yo para entender? No entiendo Entonces Yo leo, dice La Escritura y no entiendo nada Ah, no le digo Te dile a Dios Que el Santo Espíritu te ilumine De ahí es la iluminación Para poder entender El mejor ejemplo de eso Es lo que pasó con los apóstoles El día de Pentecostés El Espíritu Santo vino Sobre ellos En forma de lengua de fuego Descendió sobre ellos Los cubrió Y a partir de ese momento Aquellos hombres que eran Sencillos 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 Y letrados Ignorantes Entendieron Entendieron Comprendieron Y fueron capaces De llevar el mensaje De Jesús A todos A todos los países del mundo Por todo el mundo Por todo el mundo Eso Solo Se logra Con el Espíritu Santo Con la iluminación Del Espíritu Santo El mejor ejemplo son Los apóstoles Recibiendo El Espíritu Santo Y transmitiendo El mensaje de Jesús Mediante la sabiduría Que les Que les Dio El Espíritu Santo Si Así que Nosotros tenemos que buscar Esa Esa unción Del Espíritu Santo Para entender Para Moldear Nuestros actos Y nuestra vida Sin la ayuda del Espíritu Santo Realmente Manuel Sin la ayuda del Espíritu Santo No podemos entender Los designios De Dios Es imposible Conocer Los designios De Dios Es imposible Conocer Lo que Dios Quiere de nosotros Y como dice Esta lectura Es imposible Conocer Lo que Dios Quiere de nosotros Es imposible Conocer El proyecto de Dios Sin la ayuda del Espíritu Santo Porque Él es la luz La verdad Yo soy la luz del mundo Dice El que me siga No caminará en la oscuridad Sino que tendrá la luz de la vida Y después En Juan 8.31 Dice Si os mantenéis En mi palabra Seréis mis discípulos Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y la palabra Es sabiduría de Dios Y Dios Es sabiduría divina Y la palabra es sabiduría Y todo Y es el Espíritu A través del Espíritu Santo Que podemos Que penetrar A esas mayores honduras Y a todo ese conocimiento De Dios No se trata De la sabiduría De los laboratorios Ni de la sabiduría Que se adquiere En las En las grandes En las grandes Ecuaciones Fórmulas Ecuaciones Y fórmulas De la química Y de la física Se trata De la sabiduría Que nos lleva A una vida De amor De 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 trascendencia De reconocimiento De la grandeza Del Señor De De felicidad De paz Esa es esa sabiduría De trascendencia Para poder nosotros Trascender A lo sobrenatural A lo celestial A la vida eterna Al Reino de Dios Es de trascendencia La sabiduría Es lo único Que nos permite trascender Pasemos entonces Al Salmo Responsorial Salmo Salmo Responsorial Del Salmo 89 Tú eres Señor Nuestro refugio Tú eres Señor Nuestro refugio Tú haces volver al polvo a los humanos Diciendo a los mortales Diciendo a los mortales Que retorne Mil años para ti Son como un día Que ya pasó Como una breve noche Tú eres Señor Nuestro refugio Nuestra vida es tan breve como un sueño Semejante a la hierba Que despunta y florece en la mañana Y por la tarde se marchita y se seca Tú eres Señor Nuestro refugio Enseñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensatos Hasta cuando Señor Vas a tener Compasión de tus siervos ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor Nuestro refugio Llénanos de tu amor Llénanos de tu amor por la mañana Y júbilo será La vida toda Al Señor Que tus siervos Y sus hijos Puedan mirar Puedan mirar Tus obras Y tu gloria Tú eres Señor Nuestro refugio Tú eres Señor Nuestro refugio Tú eres Señor Nuestro refugio Como eres Como eres en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Me gusta mucho Me gusta mucho este responsable Tú eres Señor Nuestro refugio Porque así es pues ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a ir antes de ponernos a caminar? Tenemos que ir Al Señor A ese refugio Que es un refugio Que es un refugio Que nos va a dar Luz Que nos va a dar Energía Que nos va a dar Este criterio Que nos va a dar Sentimientos De amor De paz De unidad Ese refugio Un refugio Que no sólo nos Cubre De Lo que pueda Ser una amenaza Para nosotros Sino que nos Fortalece Nos arma Nos da armas Para enfrentar Esta vida Esta vida De acuerdo Con las normas Del Señor Por eso Él es nuestro refugio Para nosotros Que Nacemos Crecemos Y morimos Como En el tiempo Que para el Señor Es un día Y ya pasó Y nosotros Nos fuimos ¿Y a qué venimos A esta A esta A esta vida? ¿A hacer qué? ¿A llevarnos qué? No nos vamos a llevar nada Job dice Desnudo vine Desnudo me voy Aquí no nos llevamos nada Entonces Pero Quedan Nuestras buenas obras Queda Nuestro amor Queda Nuestra contribución A La felicidad De nuestros hermanos Queda Nuestra Nuestro trabajo Para que el hermano También conozca A este Dios Maravilloso Nuestro Dios Si el Salmo Pues no Permite reconocer La fragilidad Nuestra fragilidad Nuestras Limitaciones La fragilidad del hombre Ante tanto esplendor Y sabiduría De Dios Es Nuestros Darnos cuenta De que Nosotros Por sí solo No podemos nada Pero si nos refugiamos en él Lo podemos todo Si acudimos a él Si lo invocamos Si meditamos su palabra Lo podemos todo Porque él es nuestro refugio Él es nuestra fortaleza Él es El que nos guía Su sabiduría Su espíritu Es el que nos guía En el día a día En este caminar Es El que nos Da a conocer Cuál es el camino De la felicidad Cuál es el camino Del bien Del mal Para alcanzar Esa Felicidad Eterna Su sabiduría Por eso Somos tan frágiles Que debemos Refugiarnos Refugiarnos en todo momento En él Acudir A él Acudir a él Que está en todo Y en todos Que vino a quedarse con nosotros Todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo Que camina Con nosotros Y que Este es un reconocer De que somos polvo Y en polvo nos convertiremos Pero que Con su Con su sabiduría Con su Resurrección No nos quedaremos Hecho polvo Seremos glorificados Como él fue glorificado Alcanzaremos Él nos enseña Cómo alcanzar La gloria eterna La felicidad eterna ¿Por qué? Porque nos da a conocer Todo su misterio Toda la verdad Toda la verdad Entonces Dice el salmo Enséñanos entonces Señor A calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón sensato Enséñanos ¿Pero qué más Nos va a enseñar? Si ya nos ha enseñado Todo Nos ha dado A conocer Toda la palabra Toda su palabra Y El asunto es Que no se quede En conocimiento Nada más de nosotros Sino que En que podamos Vivenciarla Podamos Hacerla viva Allí está el chiste ¿De qué nos sirve Aprendernos de memoria Toda la Biblia? Y si no la vamos A servir No la vamos a aplicar En nuestra vida Entonces Eso es Enséñanos entonces Señora A calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón Un corazón sensato Para que podamos entender Que en esta vida Que en esta vida Que en esta vida Tenemos que Ser y alcanzar Prepararnos Preparar Estar preparados En esta vida Para cuando Nos llegue el día y la hora Alcanzar la vida eterna O cuando menos Pasar el menor tiempo En el purgatorio En la purificación Cuando menos Eso es alcanzar Un corazón sensato De que nos enseñe A estar preparados Que nos enseñe Que hay que estar preparados Para su venida Que hay que estar listo Que hay que darnos cuenta No dejar toda última hora Y que nos agarre un fragante Eso es calcular Nuestros años Nuestros años No No Creer Que falta muchísimos años Y nos da tiempo De hacer Cualquier cosa En esta vida No es eso Atenernos No Es hacer Calcular De que Y estar claro Que vamos a ser llamados Un día Y que no sabemos ese día Ni la hora Y que tenemos que estar Preparados hoy Eso es tener un corazón sensato Eso es calcular nuestros años Eso Y no estar pensando Cuando va a ser ese año Para pegar carrera Y Y rectificar No No Es Estar Preparado Hoy Eso es Calcular nuestros años Tener un corazón Sensato Eso es ser sensato No dejar toda última hora Y no estar Esperanzados A que nos dará tiempo de todo No señor No hermano Hay que calcular Nuestros años Con un corazón sensato Sensato Y eso no lo dice el mismo En toda su palabra Estén preparados Que no los agarren infragantes Que no sean como las vírgenes Imprudentes No tener sus vasijas llenas de aceite Eso es Y él Todos nos los enseña Todos nos los ha dicho Y si queremos ser sus discípulos hermanos Queremos ser sus discípulos Es Seguir al maestro Es imitar al maestro Para ser sus discípulos Pasemos entonces A la segunda lectura De este domingo Lectura de la carta del apóstol San Pablo A Filemón Capítulo único Versículos del 9 al 10 Y del 12 al 17 Querido hermano Querido hermano Yo Pablo Ya anciano Y ahora Además Prisionero por la causa de Cristo Jesús Quiero pedirte algo en favor de Onésimo Mi hijo A quien he engendrado para Cristo Aquí en la cárcel Te lo envío Recibelo como a mí mismo Yo hubiera querido retenerlo conmigo Para que en tu lugar me atendiera Mientras estoy preso por la causa del evangelio Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento Para que el favor que me haces No sea como por obligación Sino por tu propia voluntad Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo A fin de que lo recuperaras para siempre Pero ya no como esclavo Si no como algo mejor que un esclavo Como hermano amadísimo Él ya lo es para mí Cuanto más habrá de serlo para ti No solo por su calidad de hombre Sino de hermano en Cristo Por tanto Si me consideras como compañero tuyo Recibelo como a mí mismo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor En esta lectura De la carta de San Pablo a Filemón Es un mensaje Donde San Pablo Nos da a conocer lo que es El amor cristiano El amor Que Yo puedo tener Que amo a Cristo Porque el amor A nuestros semejantes Es amor en Cristo Es amor en Cristo Y eso es lo que nos Está Expresando San Pablo En esta carta A Filemón Cuando Recomienda A su hijo Su hijo Su hijo Producto del Evangelio Que se llama Onésimo Unésimo Que llegó Donde San Pablo Como esclavo Pero ya San Pablo No lo considera Esclavo Lo considera Hermano En Cristo Eso es lo que puede el amor El amor en Dios El amor a Dios Y en Dios Y en Dios A nuestros semejantes Es una carta Hermosísima De San Pablo Dirigida A Filemón A quien le está encomendando A Onésimo Sí, Filemón realmente Era Era un tipo de bien Que lo había convertido San Pablo Que había sido convertido Por San Pablo Sí, también Onésimo Era esclavo De Filemón Porque en ese tiempo Prevalecía La esclavitud Como un medio De producción Los esclavos Eran un medio De producción Y Onésimo Se había escapado De su amo En ese tiempo Eran su amo Filemón Y Se encuentra Cuando estaba prisionero San Pablo En prisión Con San Pablo Y San Pablo El apóstol Pablo Lo convierte Lo bautiza Y lo convierte También A Onésimo Y no solo Redacta una carta Con toda dulzura Con toda sutileza Para su amigo Filemón Y es la única carta Que tiene A un privado A un amigo San Pablo La única carta Filemón Y le escribe Una carta Sutil Con mucho cuidado Porque era El tema De los esclavos Muy delicado En ese entonces Y le pide Y le lo recomienda A Onésimo Que lo reciba Pero que ya no lo trate Como esclavo Que ya no lo trate Como esclavo Sino como hermano Que lo reciba Que lo reciba Que se quede con él Pero establece Ya otro tipo Ya el apóstol Pablo Que conoce a Cristo Que conoce a Cristo Que imita a Cristo Ya establece ahí Otro tipo De relación Cristiana Ya una relación Cristiana Va estableciendo Es cierto Que no de una manera Tan doctrinal Ni mucho menos Pero Ya orienta Va orientando Todo ese amor De Cristo El amor Que él ha sentido Que él se ha sentido Amado por Cristo Y ese amor Ya lo va manifestando Y ya va estableciendo Un tipo de relación Otro tipo de relación Con el hombre Y a como dice Gálatas Y aplica esto Que dice Gálatas Pues todos Sois hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús En efecto Todos los bautizados En Cristo Os habéis Revestido de Cristo Ya no hay judío Ni griego Ni esclavo Ni libre Ni hombre Ni mujer Ya que todos vosotros Sois uno En Cristo En Cristo Jesús Literalmente Eso dice La palabra de Dios Y es Lo que El apóstol Pablo Le enseña Y le da a conocer A Filemón Que Filemón Lo acepta Y Filemón Abre su corazón A esa palabra Y a lo que le pide Y lo acepta Porque ya Filemón También es un convertido Ya Filemón Había sido convertido Ya conoce la palabra de Dios Y es allí Allí donde queda claro Y el mismo apóstol Pablo De que ya no existe indiferencia Que ya la esclavitud Debe dejar de existir Y en efecto La esclavitud Desaparece Va desapareciendo Poco a poco Desaparece Porque la esclavitud Ya la habíamos visto En tiempos de Egipto De los israelitas Cuando fueron a Egipto Y en tiempos De los israelitas Cuando fueron al exilio De Babilonia Pero ya la esclavitud Con la figura de Cristo Desaparece Y a todos Nos vino a unir A todos Y vino a eliminar Todas esas diferencias Enormes Que existían antes Y eso es Lo que nos enseña Esta segunda lectura De ese gran amor De Dios Para con el hombre Esa relación Que debe haber Que siempre tiene que ser Fraterna De amor De ayuda Mutua Con el hermano Ya de amor Al prójimo Y ya no tratarlo Como esclavo Sino Con amor Fraterno Cumpliendo Con ese mandamiento Tomarás al Señor Tu Dios Con toda tu fuerza Con toda tu alma Y al prójimo Como a sí mismo Ya aplicando La palabra de Dios Y esto que nos vino Enseñar Jesucristo El amor Misericordioso Del Padre El amor Infalible Del Padre Por sus criaturas Que somos nosotros Ya la aplica El apóstol Pablo Y queda clara Y manifiesta En esa carta A Filemón Donde recomienda Onésimo Onésimo Y lo siente como su hijo Si Es su hijo En Cristo Jesús Es su hijo Lo siente como su hijo Que lo hizo una criatura nueva Lo hizo Lo libertó Lo libertó Socialmente Ya él Está En libertad En esa libertad Social Aunque Onésimo Después se vino A ser esclavo de Cristo Que es muy diferente Hermano Pasemos entonces A la alabanza musical De este domingo Regresamos Con la proclamación Del Santo Evangelio Cuántas veces He querido caminar Sin voltear la vista Hacia atrás Y confiado dirigirme Hacia ti Pero sin tu ayuda No puedo seguir Pero sin tu ayuda No puedo seguir Y en tu amor Me dices qué hacer Cómo puedo en ti permanecer Toma tu cruz Y sígueme Para que veas Todo el amor Que yo siento por ti Con tu cruz A mi lado Podremos caminar Y la carga Y la carga Ligera será Toma tu cruz Toma tu cruz Y sígueme Para que veas Todo el amor Que yo siento por ti Con tu cruz Con tu cruz A mi lado Podremos caminar Y la carga Ligera será Y si voy junto a ti Tú cuidarás Y me sostendrás Pues tu gracia bastará Y si voy junto a ti Tú cuidarás de mí Y me sostendrás Pues tu gracia Pues tu gracia bastará Toma tu cruz Y sígueme Para que veas Todo el amor Que yo siento por ti Con tu cruz Con tu cruz Con tu cruz A mi lado Podremos caminar Y la carga Ligera será Toma tu cruz Ligera será Y sígueme Y sígueme Para que veas Todo el amor Que yo siento por ti Con tu cruz A mi lado A mi lado Podremos caminar Y la carga Ligera será 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 De nuevo hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus aquí con nuestra hermana Normeliana Martínez ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 33 En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa o a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar ¿O que el rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para proporcionarle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, el Evangelio de San Lucas capítulo 14 del versículo 25 al 33 Un Evangelio en el cual el Señor nos nos manda o nos o nos dice con toda claridad con toda claridad que es lo que tenemos que hacer para ser sus discípulos Hay otro Evangelio en el cual él se refiere a este tema pero en ese Evangelio ya el Señor nos dice que si nosotros cumplimos con lo que Él nos está planteando nosotros vamos a tener una recompensa y nos dice cuál es esa recompensa pero aquí nos está pidiendo algo que para muchos resulta demasiado demasiado fuerte eso se da porque Jesús viene caminando hacia el Israel y con Él nosotros no podemos figurarnos con Él marchan una enorme muchedumbre de hombres y mujeres que vienen detrás de Él pero estos hombres y estas mujeres van a ser capaces de amarlos hasta el extremo y eso es lo que el Señor nos plantea el Señor nos plantea no aún cuando el lenguaje aparentemente lo dice pero no es exactamente esa la intención de ese lenguaje nos plantea que nosotros tenemos que amar tenemos que dejar de amar a nuestros padres nuestras madres nuestros hijos nuestras hijas nuestros hermanos nuestras hermanas tenemos que dejar de amarlos más que a Él porque ese es el asunto es amarlo a Él amar a Dios en primer lugar lo demás vendrá por añadidura como decía el otro día Norvillano porque solo si nosotros amamos a Dios somos capaces de amar a nuestro próximo somos capaces de amar a nuestros padres a nuestras hermanas a nuestros hermanos a nuestras esposas a nuestros hijos solo si amamos a Dios ese amor nos viene de Dios entonces la fuente es Dios y entonces esta es la primera parte de este Evangelio luego hay una hay una segunda parte donde Él se refiere donde Él se refiere a la construcción de una casa y a la es decir a lo que nosotros debemos de hacer antes de ponernos de hacer una obra o de participar en una acción en una acción un rey que participa en una acción de guerra bueno pero esta es la primera parte si este Evangelio está clarísimo aquí cuáles son las condiciones para poder ser discípulos otra de tantas condiciones que nos pone para poder ser discípulos y lo deja bien claro clarito y dice que primero si alguno viene conmigo y no me ama más que a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío es decir no hay no podemos anteponer nada al amor de Cristo nada tenemos que anteponer no es que adiemos a nuestros padres para nada pero que pongámoslos por él por centro de nuestra vida por centro él no nos está pidiendo que anulemos que no no es eso literalmente no lo veamos tan literal sino que lo que quiere decir es que lo pongamos por centro a él para que no haya nada que nos obstaculice el camino para seguirlo dos dice quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío claro y miren que lindo detrás de mí significa que él va delante de nosotros abriéndonos paso quien no lleve su cruz detrás de mí él quiere decir que él va delante de cada uno de nosotros nosotros vamos tenemos que cargar con nuestros sufrimientos nuestros cruces porque él va delante de nosotros abriéndonos el camino totalmente él nos va abriendo el paso con la luz de su ejemplo no va abriendo el paso con la luz de su ejemplo y con la fuerza de su amor no él va delante entonces se nos podría ser imposible cargar nuestras cruces que generalmente aquí en este mundo queremos tirarla y no queremos cargarla ay señor porque a mí porque esta esta enfermedad porque este sufrimiento ¿por qué? ¿por qué? no él va delante de nosotros abriéndonos paso y dándonos la fuerza de su amor y nos va dando la luz de su ejemplo porque él es el maestro nosotros los discípulos tenemos que hacer lo que hace el maestro y tercero bueno y que tenemos que renunciar a sí mismo nosotros renunciar a nuestra vida mundana a nuestros placeres a nuestro al hombre viejo renunciar está claro y después dice ¿quién de ustedes si quiere construir? pone ese ejemplo una torre no se siente primero calcular su gasto pone dos ejemplos de ese tipo pero ¿cuáles son los cálculos allí? ¿qué nos quiere decir con eso nosotros? lo que nos quiere decir hermanos es que si queremos seguirlo y que si queremos seguir este este camino midamos los riesgos démonos cuenta midamos los riesgos démonos cuenta todo lo que tenemos que dejar atrás démonos cuenta que él que tenemos que aportar todo lo que obstaculice su camino todo lo que nos separe de él tenemos que dejarlo a un lado tenemos que estar consciente y comprometernos a seguirlo a cumplir con todo lo que nos viene diciendo en su palabra día a día cumplirla esos son esos son hacer nuestros números igual hacer nuestros cálculos estamos dispuestos todo esto que él nos pide a renunciar a sí mismo a a no poner por centro a mis padres a mi familia estamos claros de eso podemos hacerlo eso es medir hacer nuestros cálculos y medir nuestros costos medir el riesgo que eso significa eso mismo es eso mismo y y esa es la realmente la última parte entonces aquí nos nos dice de que el camino para hacer su discípulo es el camino de la cruz ahí no hay vuelta de hoja hermano ahí no hay duda alguna hay que pasar por la cruz hay que cargarla hay que seguirla y hay que imitar al maestro como discípulo imitarlo miren que maravilla eso es hay dos ejemplos de lo que Jesús dice sobre este tema no el que le dice al joven que llega y le dice que hacer para alcanzar la vida eterna vende tú tú vendes tú vienes y el dinero regalas regalas a los pobres y el joven se fue muy triste no los vendió y lo segundo es cuando dice quien que tome el arado no puede ni dar para atrás eso es es decir calculen conscientemente si me van a seguir o no me van a seguir y los riegos que van a correr lo que les va a costar seguirme eso es lo que nos dice y no se trata como les decía de destruir prescindir o anular sino de trascender de trascender y él lo que quiere es que nada de orden natural se contraponga o obstaculice lo sobrenatural nada de orden natural obstaculice de lo sobrenatural te pido la oración final en la hormigiana padre santo eterno todopoderoso dios unitrino te alabamos te bendecimos te glorificamos te damos gracias señor por tu infinito amor para con tus criaturas te damos gracias por todo lo que nos enseña nos transforma nos educas nos revelas para alcanzar la verdad que esa verdad la que nos hará libre la que nos hará libre y nos permitirá discernir para encontrar el camino del bien el camino que tú nos heredas señor te pedimos padre santo que nos regales la gracia y el don de la sabiduría el don de la fe el don del amor señor para poder amar como tú amas para cumplir con tus preceptos con todo lo que nos enseñas señor para la sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal padre santo sabemos que si cumplimos todo esto alcanzamos el premio más grande el premio mayor más grande el mejor premio del mundo aunque lo alcancemos a un precio muy alto y no equitativo porque lo que tú nos tiene preparado no podemos pagártelo nunca señor de eso estamos claros de eso estamos claros así que no importa padre santo danos la fuerza y la sabiduría para poder caminar para poder caminar por tus senderos de paz de amor de justicia estando estando claro y teniendo nuestra mirada y nuestra mente y nuestro corazón puesto en esa esperanza futura la esperanza de la felicidad eterna de la felicidad eterna que no tiene precio que no te la podemos pagar con nada de este mundo con nada de lo natural de lo tangible te la podemos pagar señor regálanos la gracia de ponerte por centro de nuestras vidas ya sabemos que no se trata de anular de aniquilar de destruir no señor quítanos todo lo que nos obstaculice en tu camino señor así como han hecho tus almas consagradas los sacerdotes los premíteros que a veces en contra de la voluntad de su padre ellos obedecen y ellos se entregan a lo sobrenatural señor te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal en su personal y su familiar en los hermanos televidentes y su familia en la familia Emanuel y en mi familia y a ti madrecita linda también te pedimos intercedas ante tu hijo por la paz del mundo porque termine esta guerra en Ucrania por la paz en nuestra patria en Nicaragua que tanto la necesitamos Padre Santo y te pedimos madrecita linda que nos cubras con tu manto y nos lleve a los pies de tu hijo con prontitud todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén 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 gracias hermanas y hermanos hasta el próximo domingo si Dios así lo permite quédate en mí quédate en mí santo Espíritu quédate en mí quédate en mí quédate en mí santo Espíritu quédate en mí quédate en mí santo Espíritu quédate en mí amén o amén 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 Gracias.